¿Qué pasó con el video? ¿Qué le estaba haciendo? ¿Tenerlo mucho? Pero es que tengo que tenerlo así porque si no no va a grabar. ¿Y tú quieres que yo grabe? ¿Qué podemos hacer si nosotros cuando nos miren se van a desmayar de la belleza? De los chulos que estamos. Yo me hago que tú eres igual que va a tomar. ¿Cómo? Ahora cante una canción. ¿Cómo se llamaba la canción que venían cantando? ¿Cómo se llamaba la canción que venían cantando? ¿Puedo imaginarme? Puedo imaginarme. Noé and the animals in the days of Noé. People were very evil. God told Noé he would destroy the world. He also told him not to be afraid. But build a big boat where Noé's family and the animals would be safe. After 40 days of heavy rain, everything was dry. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es el barco, pero es el barco. ¿De qué es eso? ¿De qué es eso? ¿De qué es eso? ¿Es eso? ¿De qué es eso? ¿Es ese gran brazo? no no necesito si quieres si quieres sacar algo mas grande para asi te gustan las bolsitas si 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 que es que es una bolsa es una bolsa es para yo esa para papá no si hola oh yo tome no estamos afuera en una en una alberca si mira como te la boca de embarrada que comiste que comiste toaleta te voy a pegar porque comiste mucha au que estamos haciendo nada ahora una cara ok que te vas haciendo ah una alberca quiero la canción adiós quiero la canción adiós esta la canción es una 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 y 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 Watch how you look like that. What other dances can you do? Come over here. Come over here. Clap clap. Clap clap dance. Whatcha doing? Smile. Smile. Open your mouth. Open my mouth. I don't want to sing. I don't want to sing. But I don't want to sing. I don't want to, want to, want to, want to sing. Now what am I singing? I don't know. Stop recording. Como, como, como se llama? Como si tuvieras luz en las de estas. Vale. En tu manos. Ajá. Clap, 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 clap. Gracias. Principation. Ay, Dios. Dios. Yo también puedes salir, los dos, me hace dos. Dale. Mate. Ok, ya. Pero tú caigas encima de mí. ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Verdad? Cuando estiende la mano se hace la luz hasta acá. Ajá, se hacen dos luces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, santando mi corazón, te adoraré, te adoraré, aquí estás.